muy buenas queridos suscriptores nos toca hablar ahora de la respuesta que ha tenido rusia con china con respecto a occidente ya lo habíamos hablado en un vídeo anterior pero todo parece indicar que la reunión que tuvo en este caso la administración de chi jinpin con la de vladimir putin ha tenido demasiada repercusión y no solamente se ha tratado de una charla amistosa sino que se están cuadrando acciones muy específicas que podrían repercutir en lo que significa la geopolítica actual el mundo ya está dividido y ambas potencias aparentemente buscan aprovechar esto antes de ver cómo la acción entre ambas potencias significa un duro golpe para occidente y cuáles son los objetivos que está persiguiendo china de los cuales se vale para su alianza con rusia te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación la política externa llevada a cabo por eeuu hace que rusia y china se acerquen cada vez más sin embargo en lugar de únicamente defenderse las dos potencias se preparan para tomar medidas decisivas según considera el politólogo ruso pietro fokopov no es nada sorprendente que el canciller ruso sergéi lavrov haya programado una visita oficial a china después de las conversaciones de alto nivel entre el país asiático y eeuu esto no se debe a que las relaciones rusos chinas se centren exclusivamente en la nación norteamericana sino que pekín deseaba informar a q sobre los resultados de sus primeras reuniones con la administración biden según apuntó a kopov en un artículo para la versión rusa de sputnik sin embargo cuando la brov llegó a la ciudad china de guilin el pasado 22 de marzo las relaciones con eeuu se habían convertido en un tema clave para rusia y china eeuu y china mantuvieron el 18 y 19 de marzo en achoraje estado de alaska unas conversaciones bilaterales en las que participaron el secretario de estado anthony blinken el asesor de seguridad nacional jake sullivan el ministro chino de exteriores guan ji y el director de la oficina del comité central de asuntos exteriores y angie chi durante el inicio de la reunión los funcionarios de ambos países intercambiaron duras palabras china acusó a eeuu de incitar a los países a atacar a china mientras que el país norteamericano dijo que china había llegado con la intención de ser grandilocuente y de centrarse en la treatalidad pública la delegación de eeuu anunció las supuestas vulneraciones de los derechos humanos cometidas por china en hinchiang contra la etnia uigur y en hong kong como era de esperarse la intromisión estadounidense en los asuntos internos de pekín no quedó sin respuesta según subray el politólogo en presencia de los representantes chinos eeuu no tiene derecho a aclarar que quiere hablar con china desde una posición de fuerza e incluso hace 20 o 30 años eeuu no tenía derecho a decir esto porque es imposible tratar con el pueblo chino y resolver cosas así si eeuu quiere interactuar adecuadamente con china sigamos los protocolos necesarios y hagamos lo correcto afirmó yang en la ocasión además el diplomático chino acusó a los estadounidenses de abusar de los postulados de seguridad nacional y obstaculizar las relaciones comerciales normales e incitar a algunos países atacar a china mediante el uso de la fuerza o la hegemonía financiera cuando yang todavía ocupaba el cargo de ministro de exteriores de china la administración obama biden intentó construir una alianza entre ambos países destinada a preservar un sistema internacional liderado por eeuu pero con la participación creciente de china como socio menor según recordó a copo en aquella ocasión si bien los estadounidenses fueron muy persistentes china rechazó lo que el politólogo calificó como una trampa astuta en las recientes negociaciones el secretario blinken recordó aquellos años recuerdo bien cuando el presidente biden era vicepresidente y estaba de visita en china y el vicepresidente biden en ese momento dijo que nunca es una buena idea apostar contra eeuu y eso es cierto hoy afirmó el secretario de estado a copo consideró que la política de no te atrevas a ir en contra del orden mundial que construimos pues te va a ir mal siempre ha sido una de las favoritas de la diplomacia estadounidense la diferencia ahora es que ya no funciona y el hecho de que los propios líderes estadounidenses no se den cuenta de que ya no les tienen miedo y continúen usando este último argumento sólo confirma su lectura inadecuada de la nueva alineación de fuerzas en el mundo explicó el politólogo a copo considera que es justamente esta posición geopolítica poco apropiada de eeuu que se está convirtiendo en la principal cualidad de la diplomacia estadounidense exacerbando los ya crecientes problemas del país en el escenario mundial el politólogo apunta que con su presión simultánea sobre moscú y pekín washington no sólo fortalece la cooperación ruso china sino que deja al resto del mundo para su juego tan inepto la conclusión es sencilla eeuu no sólo falló esto sucedió en 2014 con su intento de aislar a rusia sino que está confundido y se comporta de manera estúpida puso de relieve el experto los chinos entienden esto muy bien por lo que están endureciendo su retórica y posición hacia eeuu según subrayó a copo pese a su enfoque en china y algunos temores comprenden cada vez más la importancia de fortalecer la cooperación entre los dos países ya no vas a conectar hombro a hombro como se caracterizaron nuestras relaciones con pekín es hora de contraatacar cada vez más activamente consideró el politólogo ruso labró por su parte enfatizó recientemente que es necesario fortalecer la independencia de ambos países incluso oponiéndose a la política estadounidense de limitar las oportunidades de desarrollo de rusia y china los estadounidenses están impulsando su agenda ideologizada destinada a mantener su dominio frenando el desarrollo de otros países esta política va en contra de la tendencia objetiva y como era costumbre decir está en el lado equivocado de la historia el proceso histórico cobrará su precio afirmó el jefe de la diplomacia rusa para copov rusia y china están preparadas para dar nuevos pasos hacia la construcción de un nuevo mundo porque entienden que el viento de la historia soplen sus velas además el gigante asiático ya empezó a marcar distancia con occidente ya que pekín tomará medidas justas en respuesta a las restricciones de eeuu canadá y el reino unido por las supuestas vulneraciones de los derechos humanos en la región autónoma uigur de hinxiang según aseguró la portavoz del ministerio de exteriores chino hua chung ying debemos dar una respuesta necesaria justa y equitativa a los que denigran a china socavan nuestra soberanía e intereses y lanzan ataques dijo la portavoz ante la prensa comentando posibles represalias contra washington ottawa y londres reiteró que china nunca es el primero en molestar a nadie pero si alguien nos molesta debemos hacer lo mismo esta semana los ministros de exteriores de la unión europea coordinaron la inclusión en la lista de sancionados a cuatro funcionarios y una organización de china imputándoles por supuesta vulneración de los derechos humanos y la persecución de la minoría musulmana en hinxiang en respuesta china impuso sanciones contra 10 europeos incluidos diputados del parlamento europeo y cuatro organizaciones más tarde eeuu canadá y el reino unido también anunciaron sanciones contra china adicionalmente china insta a todas las partes involucradas en el tema de la península de corea a sostener un diálogo para contribuir a la desescalada y la normalización según declaró la portavoz de la cancillería china watch un jing al comentar los nuevos lanzamientos de cohetes por la república popular democrática de corea instamos de modo permanente a las partes involucradas a dar pasos de acercamiento mutuo contribuir a la atenuación de la situación en la península promover la solución política del problema de la península de corea y desarrollar enérgicos esfuerzos para que se imponga la paz en esa península y en toda la región la diplomática también señaló que la defensa de la paz y de la estabilidad en la península de corea y la solución de su problema mediante el diálogo responden a los intereses de todas las partes involucradas y a los anhelos de la comunidad internacional corea del sur y japón comunicaron horas antes que la república popular democrática de corea es decir corea del norte hizo la mañana de este 25 de marzo al menos un disparo en dirección al mar de japón poco después el primer ministro nipón afirmó que pion yang disparó dos misiles balísticos y así es efectivamente esta es la situación que estamos enfrentando a día de hoy en nuestro mundo la geopolítica está cada vez más densa y por parte de china y rusia vemos una división que lógicamente en estos momentos va a empezar a buscar aliados y no necesariamente nuevos son aliados que de un tiempo a esta parte ya están trabajando con ambos países para muchos se puede venir un momento decisivo también para brasil hablando más específicamente de los brics esta coalición que surgió con la necesidad de frenar este tipo de situaciones algo con lo que lógicamente la administración de jair bolsonaro no está del todo de acuerdo o al menos eso parece en el papel ya que en la práctica las reuniones han dado buenos resultados para esta administración de derecha ante esta situación qué opinas tú es necesario crear este tipo de bloques totalmente diferentes que podrían perjudicar aún más la armonía de nuestro mundo estamos realmente ante vientos de cambio como afirma la mayoría de analistas déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el vídeo queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro vídeo recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima